3, 2, 1... SIVA presenta el nuevo bus Super SIVA, el cual cuenta con tecnología EBS 5 y ESP. Es una característica que ofrecerá mayor seguridad para los clientes de esta respetada empresa peruana. Buscará mejorar las condiciones del transporte interprovincial, manteniendo siempre los patrones de calidad y seguridad que llevan consigo desde hace muchos años. Presentando este tremendo chasis que ha hecho Volvo, una gran inversión, donde tiene dentro de las muchas novedades los frenos de disco, la estabilidad asistida electrónicamente y el eje posterior giratorio. Cuando a pesar del terreno accidentado que tenemos, hay una mejora, hay unas soluciones en las carreteras. La seguridad puede faltar mejorar, pero la infraestructura está mejorando y eso nos da motivos a traer e invertir, porque también tenemos a empresas como Volvo que se suman a mejorar la seguridad, presentando nuevas soluciones tecnológicas en sus chasis, ¿no? Mejores frenos, mejor, más comodidad para el pasajero y sobre todo un bus que tenga mejor radio de giro, que no solamente es tranquilidad para el pasajero, sino que al principal que le da tranquilidad es al piloto. A todos los compatriotas peruanos tenemos tres servicios, tenemos el EconoSIVA, el Super SIVA y el Exclusiva para todos los bolsillos. Siempre la seguridad es lo principal, en los tres servicios lo van a recibir. En este caso tenemos un bus que es un Super SIVA, de que es un nivel bastante cómodo. Conozcan el Perú, tenemos lugares lindos y háganlo a trajesiva, ¿no? ¿Por qué sigue toqueando en Volvo? Porque es el mejor del mercado, porque es sueco, porque es bueno, tiene buen respaldo, tiene buena posvenda. ¡Eh! Una belleza.